Lo más relevante es, sufrieron las amenazas, sufren persecución, sufren hostigamiento, pero sobre todo destacar que lo sufren por un trabajo extremadamente riguroso, un trabajo que ha expuesto los abusos del poder, que ha expuesto la corrupción, que ha expuesto los abusos del poder, la corrupción, en varios estamentos del poder político, del poder público, que no sólo refiere a los poderes ejecutivos, que en algunos casos han terminado con condena, y me parece que lo más relevante es visibilizar esas situaciones, pero también visibilizar el trabajo que hizo que hayan sido ellos, o que son ellos y otros muchos periodistas, blanco de ese hostigamiento, esas amenazas, esa persecución, porque detrás lo que hay es un trabajo periodístico riguroso, ético y profundo. Igual ya el desafío de no desanimar a los estudiantes que están aquí, que quieren ser periodistas, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un mensaje muy optimista y esperanzador, que ese mensaje lo que termina diciendo es, ¿por qué lo hago? ¿Qué me motiva? Y me motiva que algo puedo cambiar de la realidad que me circunda, que hay un motor interno que me lleva a hacerlo, porque creo en que estoy haciendo algo que es no bueno para mí, no por la fama, no por el prestigio, sino porque puedo hacer un aporte a la sociedad en la que vivo, que en definitiva es lo que venimos a hacer los periodistas. De alguna manera, prestar un servicio público. Contame un poco de tu trayectoria, sé que has transformado un poco el periodismo digital, llevando a la web, al diario La Nación, que es un diario histórico. Bueno, sí, fui parte de varios procesos de innovación en La Nación, la verdad es que de renovación, de innovación, y la verdad que también esa es una de las cosas que a uno se siente gratificado, poder tratar de ir más allá, encontrar cosas nuevas, formas nuevas de contar, porque en definitiva, yo siempre digo, yo no vine al periodismo ni a vender más diarios, ni a ganar más audiencia con un clic. Yo trato de hacer mejor periodismo, de que sirva ese periodismo, y de que la forma en la que contás, la forma en la que llegás, la forma en la que usás la tecnología, es algo que le sirve a la ciudadanía para estar mejor informada, para tomar mejores decisiones, y que en esos procesos, lo que hay que hacer es el uso de la tecnología para hacer simple, mejor periodismo, y contar con que haya una audiencia mejor informada. ¿En qué año empezaste con ese proyecto? Mirá, empezamos en el año 97, hacía dos años que el primer proyecto de innovación fue con el año 97, hacía dos años que la Nación había salido en la web como el primer diario argentino en haber llegado a Internet, ese fue el primer proceso, después vino la burbuja de Internet, tuvimos varios procesos, los procesos de integración, poder viajar por el mundo para descubrir qué se estaba haciendo, la verdad que ahí hubo un trabajo súper interesante, con Chani Gullot, que fue secretario general, con Gastón Reutberg, gente que, y con autoridades de la Nación, que vieron con bastante anticipación la importancia de utilizar la tecnología para poder estar en la vanguardia y para poder servir mejor a los objetivos del periodismo. Hablamos un poco de la industria, ¿se puede sostener mucho tiempo más el diario en papel? ¿Muchos años más? Yo creo que el diario en papel está viviendo probablemente sus últimos años, como lo conocimos de manera más o menos masiva, y cada vez quedará más reducido a un nicho, no sabemos hasta cuándo, venimos pronosticándole la muerte desde hace por lo menos 20 años, yo me acuerdo en el año 2000 cuando en la Nación decíamos, bueno, demos el salto para la integración total de la redacción, porque probablemente en 5 años no haya más diario en papel, todavía desde ese 2000 estamos a 22 años, sigue existiendo, pero sin duda que está en un proceso muy crítico la industria, donde tener sustentabilidad es uno de los enormes desafíos, uno de los grandes problemas, y lo que hace también que hoy lo que tengamos es una precarización de las condiciones de trabajo, una precarización de la situación, y donde los medios pelean por su supervivencia, a veces de manera heroica, con condiciones realmente muy difíciles, porque vivimos en un país donde además nos tocan casi todas las tormentas juntas, donde a una situación económica general compleja se torna una situación política difícil, y una industria en pleno proceso de agonía.